Nick Cannon asegura que después del fracaso de su matrimonio con María Carey, no piensa volver a casarse nunca más. El comediante declaró, nunca jamás, solo consigue arruinarlo todo, hace que se acabe el cuento de hadas, Cenicienta no se casó, simplemente se dedicó a vivir feliz para siempre. A Cannon se le ha acusado de no querer concretar el divorcio solo para fastidiar a su ex-mujer, quien está comprometida con el millonario australiano James Packer, pero Nick lo niega y comentó, lo único que me importa es el bienestar de mis dos hijos, tanto ella y yo estamos en la misma situación, tenemos que respetar los tiempos de la justicia. Al actor se le ha relacionado últimamente con la cantante Rozonda Thomas, integrante del grupo TLC. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo.